Así se está comportando desde ese punto de vista el mundo y las tendencias. Ahora, cuando nosotros hablamos y realmente cambiemos el juego, o sea, creo que muchos de aquí ya estamos, tal vez de repente, cansados de que, mira, siempre nos atacan, siempre nos atacan. Claro, eso no va a acabar, digo yo, por si alguien tenía fe de que eso iba a dejar de suceder, pues no. Pero básicamente, ¿cómo buscar situaciones?